Y ahora el 21 de marzo va a ser un año que no se está trabajando el tema pelotero. Nosotros hace un año que lo tuvimos que cerrar y bueno, no se pudo trabajar hasta ahora la semana pasada que hubo unas noticias ahí que están habilitados, pero hasta ahora no nos mandaron ningún protocolo de cuánta cantidad de chicos, nada de esas cosas. Estamos esperando, por lo menos nosotros estamos esperando esas cosas, de haber algún protocolo para ver la cantidad de chicos que se puede manejar y bueno, después ir viendo todas las cosas que hay que implementar para esta pandemia. Exacto. ¿Y cómo sobrevivieron ustedes durante todo este tiempo manteniendo? Porque bueno, en el lugar quedaron todas las cosas. Sí, sí, se iba por ahí cada tanto nomás a limpiar un poco para que no se arruinen las cosas. Y no, no, todo el bolsillo mío, sacando crédito y todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, el local está por una inmobiliaria. A mí, gracias a Dios, dentro de toda la inmobiliaria y salieron leyes que no se podía renovar contratos, que no se podía aumentar, favoreció un poquito también porque si me hubiesen aumentado el alquiler o algo de esos, sería imposible mantener un local grande de esos con un alquiler y tenerlo parado, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y cómo piensan la vuelta, ustedes como propietarios, en el caso de que se habilite? Bueno, a nivel provincial ya tenemos la noticia que se comenzarían a habilitar los peloteros, pero a nivel local, ¿cómo piensan ustedes esta vuelta? ¿Qué cosas distintas se pueden implementar para que los chicos puedan seguir festejando sus cumpleaños? No, no, gracias a Dios, nosotros tenemos un local que es bastante amplio, que se puede distribuir bien, vamos a decir, los chicos, no sé si nos van a permitir. Primero se manejó que va a ser como protocolo VAR. Si es por protocolo VAR, por las dimensiones que tenemos nosotros del local, yo creo que se podría trabajar normal, como se venía trabajando, 30 chicos, 15 grandes, por ahí bueno, se puede reducir algunos chicos y manejar ahí 12, 15 grandes, que son los padres, los tíos, los padrinos y los abuelos, eso más o menos estaría. Y después bueno, los 30 chicos o 25 chicos, oye que siempre nos van todos los chicos, porque uno tiene un deporte, que uno tiene esto, el miedo de las madres todavía está, que no, yo no lo mando, no lo mando porque está en contacto con el abuelo y no vaya a ser con esto. Es difícil, y bueno, y después sí, obviamente, es todo distinto, todos los chicos con barbijo, es cierto, verlo, no sé si nos van a permitir, porque en la fiesta no está permitida, tenemos una pista de baile, si se va a poder bailar con los chicos, pero bueno, desde entrada, excepto para comer, va a ser todo un cambio, ver todos los nenitos con barbijo, continuamente poniéndose alcohol en las manos, limpiando las mesas, pulverizando, no sé si van a dejar o no van a dejar lo inflable, desde el principio estaba que no, pero bueno, se habría que charlarlo porque... ¿Qué sería un pelotero sin inflables, no? Claro, claro, pero además si ellos te reducen juegos, más se te van a amontonar en el otro juego, ¿cómo haces decirle al nenito, no, no jueguen en esto, o yo en mi caso lo tengo enrollado, ¿no es cierto?, en un espacio, ¡Eh, profe, o señor, inflame el pelotero, queremos venir el pelotero, ¿no es cierto?, y te quieren sacar el pelotero cuando, vamos a decir, no es por nada, pero el que lo halla en la casa, alquila un inflable, un pelotero, y están 20, 15, 10 nenitos, todo en el inflable, me parece que casi que te están diciendo abrilo y no abrirlo, pero porque sacarle un inflable a los chicos, que es lo que más se divierte en ir al inflable, sí, tal vez antes iban 10 chicos, 12 chicos, sí, ahora tenés que agarrar y decirle, suban 5, ustedes jueguen a otra cosa, bajen eso, pulverizar, limpiar todo, ¿no es cierto?, pero para eso, bueno, están las chicas, ahora lo van a manejar las hijas mías, y después no sé si alguna de las otras chicas que iban, todavía no hablé con ninguna, porque te digo, todavía lo tengo cerrado, yo ya lo estaba casi desarmando, porque no se sabía. Claro, pensamos que es una fuente laboral también para otras personas, ¿no?, sobre todo, por ejemplo, para quienes tienen que estar en contacto con los chicos, eso también tuvo un parate en el año pasado. Sí, 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 ahora lo quiero manejar las chicas, están estudiando maestra jardinera, después la otra chica, Lore también era bombero, que tienen experiencia por cualquier cosa, también son maestras, tienen tratado de chicos, así que bueno, se verá ver el protocolo que viene, y sí, como decís vos, que alfombrita, que alcohol, que desinfectar, que esto, que lo otro, así que estamos esperando para ya decir, pueden agendar los cumpleaños y se puede empezar a trabajar. Exacto. Ariel, ¿han trabajado con el protocolo, con el gobierno de la ciudad también, como para ir, digamos, adelantando ese paso y después ver qué fecha a lo mejor se puede hacer la apertura? Sí, sí, nosotros ahí, bueno, eso lo manejó mi cuñado, yo por tiempo o algo no lo hice, mandó por ahí trabajar 30 chicos, trabajar 20 chicos, como lo comentaba, 20 chicos, 10 grandes, 12 grandes, de ir viéndolo hasta que se vaya implementando, que sea normal, pero hasta ahora estamos esperando a ver qué nos dice la municipalidad, o si viene de más arriba el protocolo, si el intendente acá puede llegar a cambiar algo, porque si hay menos casos acá, por ahí viene que es el mismo intendente, como que da una rienda suelta un poquitito, y bueno, después ver, a ver qué dicen desde el municipio. Va a costar económicamente, bueno, restablecer, ¿no?, el ingreso que en la normalidad tiene un pelotero. Sí, sí, yo pienso que todavía, como te decía recién, el miedo está en esa marca, así, yo lo hago, no lo hago, me arriesgo, después está la madre que yo lo hago, porque no se lo pude festejar el año pasado, lo festejo este año, y pero me van a mandar, yo calculo que lo hacen igual, yo estoy, tengo los pibes que juegan al fútbol, tengo cerca en el barrio, tengo el rugby, todas esas cosas, y vos ves toda la cantidad de chicos que están jugando, como te digo, veo en patio de gente que alquila inflables, y hay 20, 30 chicos, y las madres lo mandan igual, porque los chicos, es lo único que, bueno, se habilitó el deporte, ahora empezaron el deporte, pero lo único que tenían era ir a un cumpleaños a una casa, y digamos, sí, qué tanto protocolo había, sabían, lo cuidaban las madres, lo que sea, pero lo hacían en las casas, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Exacto, bueno, se ve con agrado que pueda en algún momento ponerse una fecha para abrir las puertas. Sí, 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 y bueno, y después a toda la gente que ya nos conoce, a toda la clientela y todo, ni bien esté desobilitado, se le dará el número que estuvo siempre, más algún número de las chicas, como para que empiecen a agendar los cumpleaños, y bueno, ya se sabrá bien, se dará toda la noticia, como son los protocolos, cuántos chicos, cuántos grandes, y bueno, ir con barbijo, y como en todos lados. Adaptarse. Adaptarse a la pandemia. Adaptarse.